Recibimos al ganador de la R3 Cup, Nahuel Santa María. ¿Cómo te va? Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy súper contento. Hace mucho que estaba buscando una victoria. No la hacía desde el 2018. Así que bueno, trabajamos para eso y bueno, estamos contentos, ¿no? Obviamente. Y por ser la primera victoria contundente, se dio en un circuito espectacular como este de Vigimundo. Sí, me cayó muy bien el circuito. Yo no lo conocía, pero sabía que iba a ser hermoso. El circuito se presta para poder hacer lo que uno quiere arriba de la moto. Así que nada, me sentí muy cómodo. La moto, tuvimos que trabajar un poco como para acomodarla a lo que era el circuito, pero me pude adaptar bien y bueno, hice el récord de la pista, así que está bien. Es contra buena la adaptación y ahora, bueno, falta poquito para el cierre del Camaranto, pero vos lo podés conseguir hoy con esta victoria. Imagino tratar de seguir por esta línea. Exactamente. Vamos a seguir por este camino. Nos vamos a descansar. Creo que quedamos muy bien junto a todo el equipo y vamos a trabajar capaz más, que vamos a trabajar más para estar más seguros, ¿no? Felicitaciones. Buen regreso allí a Leandro Benialén. Y nos vemos en San Nicolás en la próxima fecha. Dale, buenísimo. Muchas gracias y un saludo a todos. Nahuel Santamaría, el ganador de la R3 Cup. Gracias. 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 Gracias.